...festejando 45 años de trayectoria artística. El día de hoy fuimos convocados a una red de prensa y entrevista con Don Lupe Esparza y su agrupación. Sabemos que ahora ya tienen 12 años que se integraron sus hijos en esta agrupación que ha recorrido el mundo entero, orgullosamente Nuevo León para el mundo. Tenemos imágenes para compartir esta mañana de lo que se vivió ayer por la tarde. Sin duda alguna, alguien muy querido es Don Lupe, pero que nos deje esa dinastía musical no es cualquier cosa, ¿verdad Liz? Ay no, la verdad es que a mí me emociona mucho escuchar que son 45 años de carrera, pero sobre todo de ver cómo él ha enseñado a su familia, como bien lo dices, a trabajar, a luchar por lo que se quiere. Y como esos niños, bueno, que ahorita ya son unos adultos, crecieron de la mano de su papá viéndolo trabajar, pues ahora están llevando y portando muy dignamente el nombre de Bronco. Así es, oigan, bueno, tal como se los comento, relanzaron un disco, Bienvenido a la Vida, que es también en vinil, ese famoso vinil que anteriormente se utilizaba, que se corrió en las discotecas, estaciones de radio. Bueno, pues ahora regresaron a esto, un regalo para sus seguidores, pero también, bueno, es preguntándoles con respecto a que trabajaron en este nuevo disco que ya se está relanzando, se hizo ya hace unos años, pero ahora se retoma después de la pandemia. Grabaron duetos con Ana Bárbara y con José María Napoleón. Vamos a ver declaraciones, adelante Don Lupe y su agrupación. A ver. La verdad, prepara. Sí, contentísimo, de verdad, de que Dios nos da la oportunidad de celebrarlo, de estar juntos. Yo siempre he sido muy enemigo de celebrar aniversarios, pero hoy en esta nueva etapa, en este nuevo Bronco, se antoja porque hay que gritarle al mundo los 45 años de camino, de historia musical, de una historia fantástica que se llama Bronco. La sangre nueva, muy contentos de haberle sumado 12 años más a este legado de Bronco, de tanta música, para poder lograr estos 45 años, ¿no? Entonces, estamos muy contentos, muy agradecidos con todo el público que nos ha aceptado a nosotros. Ya somos realmente para nosotros, en la actualidad nos sentimos ya parte de Bronco, que gracias al público que nos sentimos así, pues muy agradecidos. Creo que es más fuerte el amor que la gente le tiene y el amor que él le tiene a su profesión. Entonces, la verdad, fue una experiencia bonita cantar juntos, una de sus clásicas de él, y la verdad que increíble, y estamos muy agradecidos con Napoleón. Le mandamos un saludo grande y nuestro agradecimiento. Y la reina agrupera, qué bueno, en cada consejo. Ah, esa mujer, esa mujer es la incansable, es la guerrera de la música, en la música agrupera de las mujeres. Yo creo que es una de las más representativas, y que ha luchado, pero duro. Yo le admiro mucho a ella por su trabajo. Les deseamos un saludo muy grande de todo corazón. Gracias por estar siempre presente en el camino de Bronco. Abrazos, bendiciones para todos, de parte de sus amigos de... ¡Bronco!